Hola, hoy quiero que me acompañes a limpiar el horno de mi estufa. La verdad es que nunca lo había tenido tan sucio como lo ves ahorita. La verdad es que ni yo lo puedo creer. Pero bueno, anteriormente utilizaba un producto que se llama Easy Off. No sé si tú lo has utilizado. Si lo has utilizado, pues dime en los comentarios. Pero alguien me comentó que este producto que se llama St. Moritz, que es el que estoy utilizando en este momento, es muy bueno. Así que lo quise poner a prueba. Después de aplicarlo y dejarlo por 15 minutos o 20, Comencé a tallar con una fibra de metal, pero la verdad es que sí tuve que tallarle bastante. Me costó mucho trabajo remover lo que tenía pegado. Y sí debo de confesar que no me quedó al 100, pero a como estaba, me quedó rechinando de limpio. Así como ustedes lo pueden ver aquí. Finalmente lo que utilicé para terminar de limpiarlo por dentro y asegurarme de remover todos los residuos del químico que usé fue agua con vinagre. Así que con eso terminé limpiándolo y la verdad que me quedé muy contenta con los resultados. ¿Cómo limpias tu horno? Dime.